Último video, séptimo de culminación de la actividad. Recuerden que luego de trotar tenemos que elongar, ya lo hemos hecho en el patio de la escuela. Ustedes en las clases que hemos tenido han visto cómo trabajamos cada vez que hacemos algo para recuperarnos. Y yo les voy a invitar simplemente a que cada uno, los que quieran, me escriban qué es lo que sintieron haciendo esta actividad en sus casas. Y si les queda algo, si quieren poner algo relacionado con Martín Güemes. Entonces vamos a ir poniendo cada uno de los dibujitos o las cosas que ustedes hagan en un cuadernillo para que de esa manera podamos tener registrada nuestra actividad y que todos ustedes sean partícipes, no solamente con la actividad física que han realizado sino también desde lo que piensan en función de este Padre de la Patria y también de lo que fue su participación en su primer mini maratón. Un abrazo grande, cuídense mucho, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.